Vosotros tranquilos, que el britain no se ha... Vamos divertidos un rato Saliendo Bienvenidos a la nieta del invocador 30 segundos para los súbditos Vale, iré contra Echo seguramente Este va a supor Se han generado súbditos Guardado está Estoy llegando No tenemos que imparar No tenemos que imparar Me interesa que puse él Puede ser esta ni la ni, así que Vale, perdió el minion por ir muy lento No tenemos que imparar No tenemos que imparar Ha subido lento que yo Ya me recupero vida Esto es una carrera Hasta que tengo el... El Grial No tenemos que imparar 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 No tenemos que... Estoy un poco lento No lo dejaron DH ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está Y ya rect, ¿qué haces diveando a un galio con ulti? Bah, este va a ser un monstruo de Light, entra poco Ah, muerto un enemigo Oh, no lo hago Vale, no pasa nada Estoy bien protegido, soy Galio Vale, no pasa nada 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 Vale, se ha pirado pero no sé dónde está Y a la vuelta ya me lo hago el otro No se ha muerto nadie todavía Y a la vuelta ya Y a la vuelta ya Y a la vuelta ya Te destrozo, niño Y a la vuelta ya 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Sí botas! ¡Sí botas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se está complicando esto Voy a comprarme ya las botas, aunque sea nivel 1 Yo creo que mete eso ¡Suscríbete! Servir es suyo ¡Yo protegeré! ¡Ja, ja, ja, ja! No te pudo, no pilles a alguien No te pudo, no te pudo, no te pudo, no te pudo No te pudo, no te pudo, no te pudo No te pudo, no te pudo, no te pudo, no te pudo No te pudo, no te pudo, no te pudo No te pudo, no te pudo He sido un poco surrealista además, pero bueno No te pudo, no te pudo No te pudo, no te pudo, no te pudo Inmatables además, que mi equipo no Vamos a poner un poquito por aquí Voy a comprar Ya me puedo comprar las notas Hija puta Me voy a encontrar esto Va, no lo voy a matar en 5 años Asesinato doble Están llegando Kira que rápido Están llegando Ya... PADOS Puedo poseer esta oleada No esperabais que viniera todo el puto equipo Y entré un leser que dará pollo allá arriba Hola Un cero ya, un cero ya, un cero ya Una posición ganada, irá por él ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mierda Voy a hacerme el bot Hola ¿Pero qué haces por ahí? Tú no vayas Yo protegeré No vayas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te metiste uno contra todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que bueno el último marcado. Gracias. Esto es una bestia ya. Vale. Gracias. 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 Carritos galio. carritos galio carritos galio carritos galio